¡Aaah! 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 Por eso te voy a cantar No te quiero felicitar Cántate, cántate por amor Oye que es sabor Quítale el bajo, chamaco Arriba, babián, con el dos cuero Sabrosa Ese pájaro Y toda la organización de San Juan de Lagos Es Toto Pero San Juan de Lagos presente Llegó Mari y las chicas de negro Esa noche Vaya Hacen lo bonito que soy Ahí, ahí Para la pequeña Para Merlín de Falape Castillo Toda la familia Álvarez Para Merlín de Rey del Rey Sí, señor Ahí está mi carnalito Por mi ciudad de Serpinto Venga Venga ¡Ajá! Che, ella no tiene fila Compadre Che, ella no tiene fila Che, ella no tiene fila Che, ella no tiene fila Cabrón Oye nomás Ya llegó mi gente Para Quimena, la niña Más mocha Yo te voy a felicitar Pérdame Cate, cáncer, 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 cáncer Porque tú bailas bien, mi amor Por eso te voy a cantar Yo te quiero felicitar Pérdame, cáncer, 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 cáncer A ver Sabrosa Sabrosa Para Porvin y sentido Chilo es la acordea Chilo es la acordea Chilo es la acordea No es la acordea Ay Esa es gallina Esa es gallina ¡Tarra! ¡Ya llegó el Perigo! ¡Sage! 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 ¡Valeos y Punzona! ¡Arriba, Fabián con el dos cuero! ¡Va a no perder! ¡Fasicación! 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 ¡Ahora que se te perdió, que se te reí! ¡Venga, que se te perdió! ¡Ritmo! ¡Sabrosa! Ahí, ahí, ahí Para mí me apetece Recordando En el sur de César Allá nos hagan las calzornias Sí, señor Sí, señor Bailo y todo la banda Yo no puedo A mi pesadera Para mi compadre Coris Sí, señor Colombia es arcera Ajá, ajá Oye, Omar Venga, Sabroso Para Elgad de Lina Para Susana Su hermano y su hija Lo cosa tenerlos Venidán del Rosario Y toda su familia Venga, la cordeón Solo para los cintos Para Cris Provata Venga, Chiquichao La banda de Prado Te está acabando Quieres, quieres, quieres Lo es Ese Toño Quisar amarte Cuando llegas Donde estoy tocando ¿Cómo dice? Mi corazón Vaya para pararte Bueno, Peñote Dos Bayos Michelle Camila Huerta Díaz Sí, señor Sí, señor Sabrosa Sabrosa Oye, Oye 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 El sabor y la música El sabor y la música México Esta noche para ustedes Procedo Gracias por ustedes.